Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Erizo en México? En este video te voy a contar cómo nacen los seribebés. Si te interesa el tema, acompáñame al siguiente video. En muchas ocasiones, cuando yo les cuento a las personas sobre los seribebés, hay una pregunta que se repite de forma constante y es ¿cómo nacen los seribebés? Pues ¿te imaginas? Este bebé que tiene muchas púas por todo su cuerpo tendría que nacer de una forma muy peculiar. Así que en este video te voy a contar cómo es que nacen los serizos para que tengas la información. A lo mejor no te sirve de mucho, pero te quita una duda que por ahí podrías tener. Los serizos son animales que nacen muy similares a los conejos. Es decir, nacen de un tamaño diminuto y con una capa básicamente parecen un pedacito de carne. La verdad es que se recomienda que cuando nace un ericito no lo toquen, no molestes a la mamá y no lo muevas. Pues esto podría ocasionar un problema debido a que la mamá se ve estresar y podría hacerle daño a sus seribebés. Los ericitos cuando nacen tienen una membrana en la parte de sus púas, parece una especie de ampolla. Así cuando haces ejercicio y te sale una ampolla en la mano, así literalmente se ve. Al paso de unas horas la ampolla se empieza a secar, parece que se va chupando y empiezan a brotar las púas. Las púas están hechas de creatina, una especie de molécula que es similar a la barba, al pelito, incluso a nuestras uñas. Esta molécula se empieza a oxidar con el paso del tiempo y se empieza a endurecer. Y de esta forma nos quitamos esa duda, que seguramente es lo primero que se nos viene a la mente. Y es que cómo le hace la mamá para tener a ese ser tan peculiar, desde su pancita hasta el exterior. Y básicamente la mamá no sufre porque la capa que tiene se seca y después de un tiempo empiezan a brotar las púas. Las púas cuando nacen al inicio son como un pelito, como una barba. Y cuando se van oxidando se van haciendo cada vez más duras. Aproximadamente este proceso tarda entre 10 a 18 horas. Todo depende del ambiente, la humedad y algunas características específicas del eribebé. Una vez que el ericito empieza a brotarle las púas, te vas a dar cuenta que empieza también a ver. Los ericitos nacen ciegos. De esta forma están completamente cerrados sus ojitos como si fueran un cachorrito. Y con el paso del tiempo lo empiezan a abrir. Así que es muy importante que el ericito identifique a la mamá con su aroma. Y además con el sonido que van emitiendo. Para que se empiece a acercar a sus tetillas y se empiece a alimentar. Pues sabemos que los ericitos son intolerantes a la lactosa. Es decir, al poder consumir una leche, por ejemplo, de un gatito, de un perrito. En caso de que nuestra ericita haya tenido un problema y el ericito bebé no haya podido tener a la mamá. Es imposible alimentarlos porque no podrían adquirir esta lechita. Que únicamente puede ser de la mamá de los erizos. Es por ello que abrimos este paréntesis. Que si tú eres una persona que no tiene un permiso para poder criar erizos. Es muy importante que no lo hagas. Y sobre todo la información. En muchas ocasiones nos mandan un mensaje y nos preguntan. Oye, Erizuméxico, tengo un problema. Mis ericitos tuvieron bebés y no sé qué hacer. No sé cómo cuidarlos y no conozco a ningún veterinario cerca para que me pueda ayudar. Se dan cuenta de la gravedad de este problema. Así que es muy importante que se informen. Además que lo realicen de la forma correcta. Cerramos paréntesis. Después de esto, hay un mito que se dice. Que los ericitos cuando nacen seleccionan a una tetilla y se quedan con ella de por vida. Bueno, durante el periodo en el que están con su mamá. Esa tetilla podría ser incluso más grande o más dalibosa que otra tetilla. Por ejemplo, imaginemos que la mamá tiene tres ericitos. De esos tres ericitos, uno selecciona la tetilla más grande. Lo que va a pasar con Esther y bebé es que va a crecer mucho más rápido que los otros dos. ¿Por qué? Porque la cantidad de alimento que recibe al inicio es mucho mayor. Y de esta forma podría parecer incluso más grande de edad. Pero tiene la misma. Así que en muchas ocasiones cuando nos dicen. Oye Alex, mi ericito está más grande que otros de su edad. Seguramente fuese el ericito que es un poquito más fuerte. Y que de esta forma se alimentó de forma mucho más rápida al inicio. Aproximadamente se estará alimentando la mamá unas cuatro a seis semanas. Así que es muy importante que respetemos ese tiempo y espacio para que el ericito pueda crecer de forma segura y de forma sana. En muchas ocasiones también nos preguntan cómo es que se reproducen los erizos. Qué es lo que tengo que hacer. Sabemos que esta información pudiera ser muy relevante para ustedes. Sin embargo, de forma ética no podríamos dársela. Debido a que se requiere un permiso para poderlos criar como ya lo hemos comentado anteriormente. Así que sería ilegal realizarlo si es que no tienen la documentación que pueda garantizar tu legal procedencia. Después de este tema es muy importante saber que el sentido más fuerte de los ericitos es su olfato. Así que mientras desarrollan la vista, que incluso cuando ya sea buena no es tan buena porque no es su fuerte en los ericitos. Te van a estar guiando por el mundo a través del olfato. Así que es muy importante que conservemos un espacio limpio para que el ericito pueda tener un desarrollo óptimo. Sabemos que estos problemas se desarrollan cuando tienen las condiciones de temperatura y humedad adecuadas. Así que es muy importante mantenerlo de forma segura. Y poco a poco empezarás a ver que tu ericito va a crecer. Es muy importante que sepas que su crecimiento es exponencial. Básicamente van aumentando su tamaño a lo doble las primeras tres semanas. Y de ahí va a empezar a crecer un poquito más lento. Pero su tamaño final podría tenerlo ya casi a los seis meses. Más o menos a los dos meses tu ericito ya tiene el 60 o 70% de su tamaño final. Así que la etapa de crecimiento la vas a tener por muy poco tiempo. Disfrútalo, tómale muchas fotos y etiquétanos en nuestras redes sociales. Ahora que ya sabes cómo nace tu erivebe, me gustaría que nos dejaras en la parte de los comentarios otras dudas que tengas sobre temas de ericitos, otros temas que te gustaría que tocáramos, cómo fue tu experiencia cuando tuviste tu primer erivebe y dudas que nos puedas dejar para poderte ayudar. En esta ocasión vamos a contestar algunas dudas que ustedes tuvieron en nuestro canal de YouTube. Por cierto, si saben de qué color es este erivebe, pueden dejarlo en la parte de los comentarios, pues ya no hemos hecho esta dinámica. Obsérvenlo bien. Una gran duda y una gran observación. En esta infografía que se hizo hace un tiempo, se cometió un error y se puso una marca que es para perro. Sin embargo, ya corregimos la infografía y lo que pasa es que esa marca tiene su división para gato y para perro. Me parece que es la marca ProPlan, la cual tiene el alimento para gatito y también para perrito. Simplemente tú puedes observar que la marca es la correcta y nos vamos a la categoría de alimentos para gato. Tenemos un video hablando de ese tema y puede ser por estrés, por ansiedad, por irritación o incluso por ácaros. Es importante que descartemos y conozcamos cuáles son las características de cada problema para saber cómo atacarlo de forma correcta. Me da muchísimo gusto que hayas tomado esta grandiosa decisión y si me preguntas de forma personal, todos los seribebés son muy bonitos, pero yo prefiero el erizo color canela, así que podría ser una opción para ti. Un saludo hasta Chile, nos encanta que también nos vean en otros países y sería difícil poderte ayudar si es que no vemos de forma física al ericito, pues muchas veces tenemos que revisar su piel para saber qué es lo que está pasando o qué podría provocarlo. Para estos casos, porque sabemos que hay otras personas que nos ven y no tienen información correcta, tenemos un programa de asesorías con la cual ustedes por 10 dólares americanos pueden tener una llamada con nosotros. Podemos resolver todas sus dudas porque nos van a enviar las fotografías y además les damos un seguimiento de por vida por WhatsApp. Así que puede ser una forma en la cual te podamos ayudar, pues con esta información sería muy poco ético poderte ayudar debido a que no conozco todos los detalles. Genial, nos da muchísimo gusto y la verdad es que seguramente viste nuestros videos porque esos consejos son demasiado útiles. Me da muchísimo gusto que te haya servido y es una motivación para las personas que aún no logramos que nuestro ericito nos pueda querer, como en este caso que está ya todo peinado para atrás, pueda tener una motivación y seguir adelante, pues no debemos de rendirnos. Sabemos que los ericitos no son como un perrito o un gatito que nos vayan a seguir a todos lados, pero nos dan amor de forma muy especial, muy a su modo. Después de conocer cómo es que nacen los bebés y resolver todas sus dudas, también queremos mandarles saludos muy especiales a todas las personas que ven nuestros videos. Sí, a ti que te encantan los seribebés. Y también un saludo muy especial a Azucena Ansaldo, a Elkin Villegas y también para Lara Larrea. Un saludo a estos tres amigos. Y también quiero recordarles que si estás pensando en tener un eribebé y estás en México, en elistumexico.com tenemos a los eribebés más lindos. Y además tenemos opciones de pago muy especiales. Es que te la quieres llevar tranquilo para apartarlo y estar pagando poco a poco. Y además, si ya tienes un eribebé en tu vida, tenemos accesorios, alimento, productos de salud, sustrato, hábitats y todo lo que tu eribebé necesita. Con muchísimo gusto podemos enviarlo a domicilio y no solo en México, sino también ya de forma internacional. Mi nombre es Alex Serrano y si adivinaron el color de este eribebé, por favor, dejenla en la parte de los comentarios. Y nos vemos en el siguiente ErizoTip. ErizoTip